...sobre cuál sería el color del 2016. Pantón es la máxima autoridad en cuanto a colores que estamos hablando. Ellos se toman un tiempo obviamente para elegir estos colores y este año deciden por primera vez elegir dos colores. En este caso serían el rosa cuarzo y el azul serenity. Luego de una búsqueda y ardua investigación por parte de un equipo de profesionales en la materia, estos dos colores representan el cambio de un año a otro. Teniendo en cuenta como la situación del mundo, el estrés que está viviendo la gente, entonces eligen estos dos colores porque la fusión de estos dos colores lo que nos va a transmitir es tranquilidad, paz, armonía. Y sí, para 2016 no eligió uno sino dos colores como protagonistas de los escenarios más llamativos. Lo podemos ver tanto en moda como en belleza, en diseño gráfico, publicidad, en todo lo vamos a ver. Veremos el rosa cuarzo y el azul serenity en todo su esplendor. Y es la moda la que lleva la mejor parte de todas. Joyas, ropa y hasta maquillaje. Así que cambia de color porque la primavera ya empezó. Maquillaje. Maquillaje.